Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. La misión de este programa es aplicar la gerencia para ser más felices y productivos. Hoy vamos a conversar sobre la gerencia de riesgos, sobre la protección que es necesaria para nuestras familias, nuestro patrimonio y nuestro país. Por eso, hoy nos acompaña un directivo y asesor de la empresa La Venezolana de Seguros y Vida, el licenciado Vladimir Decano. Bienvenido, Vladimir, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y muy gentil por tu invitación. De nada, estamos para promover casos exitosos de negocios, sobre todo en esta oportunidad la Venezolana de Seguros y Vida está cumpliendo 60 años en el mercado venezolano. Y es muy interesante que una empresa como esta cumpla 60 años. Cualquier empresa, pero en especial la Venezolana de Seguros, ya que es una empresa que se dedica a proteger a las familias venezolanas. Es correcto. Y dentro de la industria aseguradora, que debemos siempre fortalecer, cumplir 60 años es motivo de alegría, sobre todo ejemplo para todos los emprendedores de nuestro país. Por eso quisiera que nos relataras la evolución de la venezolana de seguros. ¿Cómo han llegado a estos 60 años de éxitos? Bueno, fíjate, primero debo dejar claro que la empresa efectivamente acaba de cumplir 60 años, pero tenía unos propietarios, que era la familia Brillenburg, hasta el año 2005. En el año 2005 la empresa es adquirida por el grupo de empresas La Floresta, cuyo presidente de la Junta Directiva y fundador del grupo de empresas La Floresta es el doctor Osvaldo Caran Maciá. El grupo de empresas La Floresta está compuesto por la clínica La Floresta, la venezolana de seguros y vida que fue adquirida en el año 2005. La Floresta tiene más de 50 años, la clínica La Floresta. También estamos con Seguros La Floresta en Panamá. Estamos adentrando en el mercado de Puerto Rico. Está Farmagar, que es una red de clínicas, de farmacias, corrijo, que está en la clínica La Floresta, la oficina principal. Y otras pequeñas empresas que no tienen que ver tanto con el ramo asegurador, pero es en el año 2005, cuando en realidad entra La Floresta, la venezolana de seguros con el grupo de empresas La Floresta. De estar en el lugar 50 en el ranking nacional a mediados del año 2005, cuando el doctor Caran adquiere la empresa, hoy día nos sentimos orgullosos de estar en el puesto 17 del ranking nacional de las empresas de seguros en el mercado venezolano. Muy bien. Dentro de la misión de toda aseguradora, por supuesto, es brindar protección, en este caso a todos los venezolanos. Y quisiera que me indicaras cuál ha sido la característica fundamental, la fortaleza que constituye a la venezolana de seguros para cumplir esa misión. Perdón, nos interesa porque es un caso de negocios muy interesante y es una conducta que los emprendedores quieren modelar. Por eso nos interesa conocer cuál ha sido la fortaleza que ustedes consideran que ha contribuido a cumplir esos 60 años después de éxito. Mira, la base del seguro es, sin lugar a dudas, el servicio y atención inmediata al cliente. Rafael me compra una póliza, y perdona que te ponga como ejemplo, con todo el respeto a los televidentes. Rafael me compra un seguro de un Toyota Corolla, por ejemplo, y me pagas la prima y no te veo más hasta cuando llegue la renovación del seguro. Presentas varios siniestros, no te presto atención, entonces tú obviamente dices, bueno, pero ¿para qué tengo un seguro? Nuestra política, nuestro punto principal es la base de la venezolana, la ideología principal es atención inmediata al cliente, bien sea en el ramo de automóviles, en el ramo de salud, por ejemplo, que tu familiar de un asegurado o el propio asegurado per se del titular te ingrese a una clínica a altas horas de la madrugada y no le den la clave, pero que el corredor de seguro responda. Y nosotros... Y la empresa, por supuesto, aseguradora responde. Por supuesto, y la empresa. Hay otro tema con las clínicas, pero bueno, eso se puede manejar y que es la famosa clave. Entonces, eso es lo que busca un asegurado, que el seguro le responda a no pagar la prima, ok, de repente no presenta ningún siniestro en todo el año, perfecto, pero hay otros que sí lo presentan y la clave es respuesta inmediata. Y por eso la venezolana se ha caracterizado, estamos muy respetados en el mercado porque ya hay un... Eso se llama en el ramo de mercadeo el word of the mouth, o sea, voz de palabra, que es, oye, la venezolana paga, responde, responde, responde. Y eso es muy importante, la satisfacción al cliente es fundamental. Vamos a continuar conversando con directivos de la venezolana de Seguros y Vida al regresar de la siguiente pausa, pero quisiera que nos transmitieras un mensaje, sobre todo para las personas que están preocupadas por la gerencia de sus riesgos, en cuanto a la importancia de asegurarse y asegurarse bien. ¿Qué mensaje puedes transmitirnos en ese sentido? Bueno, mira, primero, yo creo que el seguro más importante en el que debe pensar una familia, un padre de familia, etc., es en el tema de salud. Tú vas ahorita a una clínica y cualquier pequeña lesión tiene un costo exorbitante. Yo creo que es muy importante, sobre todo hoy, que estamos todos expuestos, puede pasar cualquier cosa, en el tema del estar asegurado, con tener una póliza de salud. La gente confunde el HCM, el producto se llama HCM, hospitalización, cirugía y maternidad, pero tú puedes asegurarte por hospitalización y cirugía, sino que tu esposa no quiere tener hijos, para dejar eso claro. Y, por supuesto, el ramo de automóviles, un repuesto, un faro, te puede costar 150 mil bolívares, un faro que te lleguen por detrás y te rompan un faro de un carro, y la prima de repente te cuesta 90 mil bolívares. Entonces tú dices, bueno, la prima, ¿por qué me cuesta tanto? Ok, no te asegures, pero cuando te rayan el carro o algo, puede llegar a un costo de 200 mil bolívares. Yo creo que es mejor tener, pagar tu prima, hacer un esfuerzo. Cabe destacar que estamos ayudando más a nuestros asegurados, ampliando los financiamientos a una mínima cuota inicial y un máximo de cantidad de giros, de manera de facilitar el pago de la prima. Los clientes se lo van a agradecer. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Vladimir Decán por acompañarnos en esta sección de Gerencia para Todos. Ya regresamos en Gerencia para Todos para continuar conversando con directivos de la Venezolana de Seguros. ¡Gracias! ¡Gracias!